¿Qué tal? Soy la maestra Gabriela Domínguez del Taller de Canto de la Casa de la Cultura. Debido a la contingencia, en estos momentos nos están realizando los talleres. Entonces, me es muy grato compartir con ustedes una serie de ejercicios que ustedes podrán practicar en casa. Vamos a empezar por explicar lo que es la respiración. Obviamente, para el canto es muy importante la respiración. Entonces, tenemos que estar relajados y siempre con la sensación de que oliéramos el perfume de una flor. Así. En el canto no necesitamos respirar y levantar los hombros. Eso no debe de pasar. Entonces, el aire llega hasta abajo. Si quieren, ustedes pueden poner su mano aquí en la boca del estómago. O sea, porque es la zona donde se encuentra el diafragma. Entonces, al nosotros respirar de esa manera, vemos como esto se expande. Y es porque el aire entra hasta abajo a los pulmones. Eso es de lo que se trata. ¿Sí? Entonces, eso es lo básico para poder cantar y para la técnica de respiración para el cantar. Muy bien. Vamos a empezar con un ejercicio muy, muy sencillo. Que de lo que se trata es de que nos relajemos. Relajemos los labios. De eso es lo que se trata. Entonces, hacemos el sonido de la trompetilla. Es este sonido que hacen los bebés cuando son pequeños. ¿Sí? Entonces, iniciamos. Muy bien. Enseguida, vamos a hacer un ejercicio donde vamos a usar la consonante de la M. y el ejercicio sería. Este ejercicio sirve para reconocer los resonadores. El aire, obviamente, tenemos la boca cerrada, solamente sale por la nariz. Entonces, nosotros tenemos que sentir el flujo de aire constante por la nariz. Como si hiciera esto, pero por la nariz. Obviamente, al estar vibrando la cuerda para hacer la M. Entonces, el ejercicio es así. ¡Gracias! 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 Mime ma momu, mime ma momu, el perfume. Mime ma momu, mime ma momu, mime ma momu, mime ma momu. Mime ma momu, mime ma momu, mime ma momu. MIME MAMOMU MIME MAMOMU MIME MAMOMU Yo me inicié desde muy pequeña, porque desde la edad de 8 años yo pertenecía a coros religiosos. Y ya a la edad de 17 años fue que entré a un coro de aficionados, pero donde se abordaba música polifónica. Y ahí empecé a conocer a grandes autores como Mozart, Haydn, Vivaldi. De ahí entonces me nació la inquietud de tomar el canto como una profesión y para el resto de mi vida. Entonces realicé mis estudios, inicié en Ensenada, Baja California. Me trasladé después a la ciudad de Guadalajara y ahí entonces entré a la UDG. Ahí estudié el instructor de música, la especialidad de canto. También pertenecí al coro del Estado de Jalisco. Pertenecí también al taller independiente de la Secretaría de Cultura de Jalisco. Entonces, bueno, obviamente he abordado el pertenecer al coro del Estado. Me dio la oportunidad de abordar muchísimo repertorio coral. Participé en óperas, en temporadas de óperas. Conocer a mucha gente. También tengo mi trabajo como solista, en el cual también he abordado repertorio desde ópera, oratorio, música mexicana, música barroca. Entonces, bueno, después de que estudié, a los años me casé con un pianista. Mi esposo y yo tenemos dos hijos que en la actualidad son violinistas. Y como familia hemos conformado una agrupación que hacemos conciertos, trabajamos en ceremonias religiosas. O sea, la música la hemos llevado a nuestro modo de vida. Siempre he estado cantando, o sea, otro oficio, otra no lo he hecho nunca. Sí, mi pasión ha sido el canto, la música. Y de unos años, bueno, no tan pocos, ya bastantes, alrededor de unos 20 años como mínimo, inicié de una manera un poco accidentada, por decirlo de esa manera, a dar clases, a compartir mis conocimientos. Esto fue porque una amiga me dijo, Gaby, por favor, hazte cargo de esta alumna, porque yo me voy a ir a un compromiso de unas presentaciones que ella tenía. Yo había dicho, no, 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 no puedo. ¿Cómo voy a enseñar? Yo no soy maestra. ¿Cómo voy a poder enseñar? Solamente comparte lo que tú ya sabes. Entonces, tomé a esta alumna, empecé a darle las clases y me encantó dar clases. Me encantó compartir. Yo en la docencia he encontrado mucho, mucho más conocimiento, porque aprende uno mucho también de los alumnos. Y me gusta mucho compartir lo que sé. Como viste, es muy sencillo, hay que seguir los pasos, lo que te he explicado. Entonces, lo importante es que cuando lo practiques, lo practiques con alegría, con gusto. Entonces, es muy sencillo. Y bueno, nos vemos a la próxima. Informe sobre talleres culturales al 378-782-0509. Aprende en casa y descubre. Gobierno de Tepatitlán de Morelos, la perla de los altos. ¡Gracias!